Vengo a caminar, como el don... Hoy, hoy primera vez, Conocí lo que es amor enamorado. Tal vez de alguien que nunca me queda Y que nunca se va lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, La veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, Pero tú, ni me mirar. Te puedo llorar, a veces sonreír, Pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás Mi vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás Mi vida de mi vida, tú siempre serás Que te amaré, tú siempre serás Mi vida de mi vida, tú siempre serás Mi vida de mi vida, tú siempre serás Tengo miedo, lo veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú no me envirás. Y quiero llorar, a veces sonreír, pero no, no eres por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, mi vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, mi vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Siempre te amaré, tú siempre serás, mi vida de mi vida. Siempre te amaré, tú siempre serás. Siempre te amaré, tú siempre serás. Siempre te amaré, tú siempre serás. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré.